Trabajar desde un estudio casero en toda la extensión de la palabra sin duda alguna trae consigo muchos beneficios, pero a su vez también presenta ciertos desafíos ilimitantes que para aquel que va empezando puede interrumpir un poco el progreso y quizá a veces hasta desanimar. Pero yo estoy completamente convencido, es una realidad de que puedes lograr resultados completamente profesionales con el equipo que ya tienes simplemente sabiéndole sacar el mejor provecho. Así que en este episodio quiero discutirlo. Así que vámonos a la intro. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy tu host Héctor John aquí en el podcast de audio producción y bienvenido a este episodio número 42 en donde vamos a discutir un poquito. Me quiero enfocar mucho en esa parte en ti que quizá apenas estás como montando este estudio casero y tienes como mucho ánimo y muchas ganas, pero a su vez también ciertas frustraciones que de pronto pueden llegar a desanimarte. De que quizá pueden llegar a no sé, como que interrumpir un poquito ese progreso de de cómo puedo hacer para quizá lo que ahora en día es un hobby y eventualmente se vuelva mi profesión y cómo realmente puedo como aterrizar y plasmar mis ideas y que suenen de la mejor calidad posible. Porque como te decía en la introducción, sin duda alguna yo estoy completamente convencido y lo he probado de que puedes lograr resultados profesionales con el equipo que ya tienes. Es simplemente que necesitas saber sacar el mejor provecho y claro, pues mucho de eso te lo da el tiempo, te lo da la experiencia. Y lo que quiero hacer con este episodio, pues es acortar un poquito de ese camino que con base en mi experiencia, pues puede ayudar a te puede ayudar a identificar estos desafíos. Te puedo ayudar a sobresalir de estos desafíos, a identificar estas limitantes y cómo poder sobresalir de ellas. Ya sabes que aquí en este podcast, pues hablamos mucho sobre la parte de la mezcla, porque personalmente, pues es una de las prácticamente me dedico a eso, no? Este obviamente también produzco, pero ahora en día más que nada, pues estoy mezclando y masterizando. Si te interesa mucho esa parte de la mezcla, yo te puedo ayudar de forma completamente gratuita, porque entiendo que igual estás pasando un poquito a través de esta frustración de decir. Híjole, mis mezclas no están saliendo como yo quiero en algunas veces suenan quizá como lo que espero y en algunas otras otras ocasiones o más ocasiones de las que si mis mezclas no suenan como yo quiero. Y es parte de este proceso, pero como te comento, yo te puedo ayudar de forma completamente gratuita, simplemente descargando mi guía de los cinco pasos para lograr una mezcla exitosa. Te voy a dejar un link por aquí debajo en las notas del episodio o si me estás viendo en formato video podcast en YouTube, también te voy a dejar un link por aquí debajo. Visitas la página cursos punto audioproduccion punto com diagonal guía de mezcla. Pones tus datos, que es tu nombre y tu correo y te va a llegar esta guía PDF. Te va a llevar a través de cada uno de estos cinco pasos. Están súper sencillitos para empezar a hacer tus siguientes mezclas, tus mejores mezclas. Es decir, al final de cuentas lo que haces es que te enseña un sistema. Y por otro lado, también si ya tienes un poquito más experiencia y estás buscando como todavía ese ese punto súper pro, no? O sea, decir ok, mis mezclas ya sonan bien, pero quiero llegar a sonar como los mejores ingenieros de mezcla. Ahí yo te recomiendo muchísimo mi curso del sistema de mezcla Browerize in the Box, que está basado en todo el sistema de mezcla de Michael Brower. Es un sistema que yo adopté desde el 2016 y de verdad que desde el momento en el que lo lo apliqué y lo convertí mío, mis mezclas, mi trabajo, mis clientes cambiaron por completo para bien. Y es un sistema que de verdad te pone al 80 por ciento de los resultados ya ahí. O sea, simplemente con vaciar las pistas en todo este sistema de calibración de plugins, de plantilla, etcétera. Y ese 20 por ciento restante se deja obviamente a criterio personal de qué es lo que realmente te va pidiendo la canción. De verdad que te lo recomiendo muchísimo. Desarrollé todo este curso y todas las minuciosidades para que las tengas súper claro con guías PDF, etcétera, etcétera. Estoy seguro que te puede interesar si estás por ahí en ese lado de experiencia. Te voy a dejar también un link por aquí debajo. Bien, entonces vamos. Quiero que te relajes un poquito. Quizá puede ser un episodio un poquito extenso porque quiero profundizar en estas limitantes porque entiendo y he estado en el otro lado. Yo he estado de lado y de en donde apenas vas comenzando y tienes muchas incógnitas. Hay muchas cosas que de pronto te empiezan a frustrar porque no te salen las cosas como quieres, porque sientes que te hace falta X cosa, porque simplemente a veces puedes llegar a pensar como el síndrome del impostor, que no eres lo bueno suficiente y que quizá esta no es la profesión a la que tú te debas de dedicar porque hay gente que lo hace mejor que tú, etcétera, etcétera, etcétera. Todos hemos pasado por eso. Lo único que puedo decirte es que a ver, muchas veces sucede que cuando estamos viendo tutoriales, creadores de contenido y vemos de pronto en el background, pues estos estudios, aunque sean caseros, pero súper flash y igual puedes ver mi estudio este que tengo todo como súper bien armado. Cuando dices, híjole, no, pues es que eso es lo que yo necesito para poder lograr buenos resultados y la verdad es que está muy lejos de la realidad. Digo, todo esto que yo tengo y que muchos otros ingenieros tienen, pues ha sido con el tiempo. O sea, ninguno de nosotros comenzamos con todo ahí sobre la mesa. Vas construyendo poco a poco de acuerdo a lo que a ti te gusta, de acuerdo a tus necesidades y eso no lo construyes de la noche a la mañana. Entonces lo primero que quiero dejar en claro es que te relajes un poquito, que tomes en cuenta que esto es un proceso y que va a tomar un poco de tiempo. Es parte, es parte de, pero naturalmente siempre, y lo repito, con la constancia, no quita el dedo del renglón. Al final de cuentas, pues la música es lo que nos apasiona, ¿no? Entonces ni siquiera realmente nos cuesta trabajo el estar haciendo esto. Entonces nada más enfócate en hacer las cosas bien, en hacerlas con dedicación, en hacerlo lo mejor que puedas y poco a poco va a ir surgiendo, ¿no? Entonces ese es el primer punto que quisiera tocar. Pero ahora sí quiero profundizar un poquito más en estas limitantes que a veces ya sea o nosotros mismos nos ponemos o de alguna forma también, pues sí, nos limitan un poco de acuerdo a nuestra experiencia, nuestras habilidades y el escenario actual en el que nos encontramos. Y el primer punto, primer limitante, desafío importante es la cuestión acústica, ¿no? Sabemos que la acústica en sí, o sea, el espacio de trabajo donde nos encontramos, toma un papel muy importante y tiene una influencia muy importante sobre la toma de decisiones que vamos a hacer en respecto a producción, en respecto a la elección de sonidos, en respecto al uso de las herramientas como ecualización, como compresión, etcétera. Porque las decisiones que estamos tomando están siendo afectadas por las condiciones de ese espacio acústico donde estamos trabajando, ¿no? Naturalmente el rebote de esa energía de las ondas sonoras, cómo llegan nuestros oídos y esa percepción que tenemos nos va a hacer tomar ciertas decisiones. Y es por eso el caso muy común y algo trillado que sabemos que, pues de pronto en nuestro estudio todo suena muy bien lo que estamos escuchando, pero cuando salimos del estudio, ¿qué sucede? Que todo suena a popó, ¿no? Y nos frustramos muchísimo porque, oye, esto no es como yo lo estaba escuchando en un estudio, ¿qué es lo que está pasando? Pues sí, es que tú estás compensando por esos problemas, a veces que no nos podemos dar cuenta, estás compensando por eso y naturalmente cuando lo sacas de tu estudio, pues sí, o sea, en otras condiciones, esos espacios no tienen las mismas problemáticas que tu estudio y por eso es que pues todo suena muy diferente. Entonces tenemos que meterle mucho enfoque en la parte acústica y siempre lo recalco porque esto naturalmente nos va a hacer tomar mejores decisiones, porque va a hacer que nuestras capturas sean mejor, etcétera, etcétera. Uno de los casos ilimitantes es que cuando vamos comenzando y cuando estamos trabajando desde casa, pues a veces tenemos como poca opción para elegir el espacio donde vamos a trabajar, ya sea porque es una habitación que sobró o por ejemplo, si eres estudiante y estás trabajando desde un dormitorio, pues es el dormitorio que te tocó y listo. Y 9.9 de 10 veces esos espacios no fueron creados con la intención de que fueran estudios de grabación o bedroom studio, como le quieras llamar. Entonces aquí lo importante pues es intentar sacar el mejor provecho con lo que ya tenemos, porque pues a menos de que tengas la opción de moverte a otro espacio, pues estás anclado a ese espacio de trabajo y simplemente pues es hay que trabajar con lo que tenemos. Entonces vamos a pasar un poquito a una parte práctica y quiero que saques tu cinta de medir y lo que vas a hacer es que vas a tomar las dimensiones, las medidas de las dimensiones de tu espacio, no lo largo, por lo ancho, por la altura. Idealmente, y quiero que cruces los dedos aquí, número uno es que no estés trabajando en un cubo, es decir, un 4x4x4, que eso es lo peor, te vas a meter en muchos problemas. Ahí sí te digo mejor vete a casa de tu amigo a grabar, pero por otro lado también quieres que sea esas dimensiones no sean exactamente divisibles entre sí. Vamos a poner un caso hipotético de un espacio que tiene una, no sé, mide 8x4x2, ¿no? Pues en ese caso todos esos números son exactamente divisibles entre sí. ¿Y qué es lo que sucede? Que esto regularmente te va a presentar problemáticas de lo que se llaman las ondas estacionarias, que a veces tienden a ser ondas que se aumentan, es decir, frecuencias que de pronto, así como que se escucha un retumbido súper fuerte, o por otro lado también ondas que se cancelan. Cabe recalcar que las ondas estacionarias están en todos los espacios acústicos, simplemente que hay maneras con las asimetrías de los espacios, que es lo ideal, ¿no? Que se reduzcan un poquito estas ondas estacionarias o que podamos controlar de una manera un poquito más sencilla estas ondas estacionarias. Mucho va a depender de dónde te posicionas. Ahorita tocamos un poquito ese aspecto, ¿no? Entonces, idealmente, como te digo, pues tienes un espacio asimétrico. Que eso es uno de los, como de las cosas que a veces a los arquitectos que nunca han hecho un estudio de grabación les vuelve la cabeza de que, pero ¿cómo es que todo esto está asimétrico y estas líneas y curvas no tienen sentido? Pues es que es parte de eso, ¿no? Entonces, ya que encontraste las dimensiones, ¿dónde es que quieres posicionar tu espacio de trabajo? Idealmente lo quieres posicionar a lo largo de esas dimensiones, no a lo ancho. Eso, obviamente, digo, no me considero un ingeniero en acústica, ni mucho menos. Y las recomendaciones que te voy a dar aquí son simplemente recomendaciones generales. Pero claro, obviamente, si tienes la opción de asesorarte con un ingeniero en acústica que te pueda ayudar con eso, pues mil veces mejor. Pero si lo quieres hacer tú solo, pues estas pueden ser algunas bases de, ¿no? Entonces, digo, posicionar tu espacio de trabajo a lo largo es la mejor idea. Otra recomendación que te puedo dar es no pegues tu espacio de trabajo o tu escritorio, por ejemplo, directamente a la pared. Porque eso lo que va a hacer es que te va a forzar un poquito a tener que posicionar también los monitores pegados a la pared, lo cual es un error bastante común. Entonces, lo que quieres hacer es despegar un poquito ese escritorio. Hay ciertas medidas, base y así, pero yo te recomendaría quizá alrededor de un metro si es posible. De igual manera, pues obviamente los monitores crear este triángulo equilateral, ¿no? Este, en donde obviamente la distancia que haya de tu cabeza a un monitor y el otro sea exactamente la misma. Eso te va a ayudar a tener una mejor percepción. Y a su vez también cuando despegas los monitores de la pared, pues te va a ayudar también a que esas frecuencias graves que tienden a ser las más problemáticas en un estudio de grabación, pues sean un poquito más dispersas, ¿no? No se acumulen tanto en esa energía. Todavía peor que pegues tus monitores a las esquinas, ¿no? Ahí vas a tener mucha acumulación de graves. Entonces, eso puede ser un buen punto. Ahora, por otro lado también, bueno, ¿cómo vas a tratar tu espacio acústicamente? Porque digamos que, bueno, ya tienes las dimensiones, ya posicionaste más o menos tu mesa de trabajo, tus monitores, pero ahora tienes que tratar de acondicionarlo. Es decir, es muy diferente aislar un cuarto a acondicionarlo. Porque aislar un cuarto lo vas a encontrar mucho en cuartos de ensayo, por ejemplo, ¿no? Donde no quieres que se filtre el sonido de afuera hacia adentro ni de adentro hacia afuera. Obviamente, un estudio de grabación profesional hecho y derecho, bien hecho, pues naturalmente va a tener lo mejor de ambos escenarios. Pero en nuestro caso no queremos tanto ese aislamiento, sino más bien queremos acondicionarlo. Es decir, reducir los tiempos de reverberación que tenemos en un espacio donde tiene, no sé, tienes tabla roca, por ejemplo, con yeso, que es un material muy reflejante. Pues ahí lo que queremos hacer es tratar de, con paneles y con material, reducir un poquito esos tiempos de reverberación. Número uno, recomendación número uno. Bueno, aléjate del cascarón de huevo, ¿no? Eso no te sirve para absolutamente nada. Punto número dos también, aléjate de la espuma acústica. Eso la verdad es que también no te va a servir de mucho. Yo veo en muchos espacios de ensayo, en donde dan clases de música, que veo cada cosa que de verdad digo, híjole hermano, esta cosa no te está ayudando a absolutamente nada más que te va a hacer la vida más complicada cuando necesitas salirte del espacio y quitar todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un material, un coeficiente de absorción muy pequeño, muy enfocado hacia las frecuencias medias y agudas, cuando realmente lo que más estás buscando es controlar un poquito las frecuencias graves o quizá todo el espectro de frecuencias. Un material muy eficiente en ese sentido es ya sea la lana mineral comprimida o la fibra de vidrio comprimida. Algunas compañías ya te venden estos paneles, obviamente ya fabricados. Obviamente también si quieres reducir un poquito los costos, tú lo puedes hacer. Compras simplemente la madera para hacer los bastidores, no tienes que ser carpintero ni mucho menos. Te puedes meter ahí tutoriales en YouTube y lo vas a encontrar. Y compras el rollo de lana mineral, por ejemplo. En ese caso no está comprimida, pero simplemente lo pones ahí en el bastidor, lo haces el recubrimiento con tela, pones un clavito y bueno, pues ya prácticamente lo haces todo tú, ¿no? Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Y ese material tiene mucho mejor coeficiente de absorción y te va a servir muchísimo. Yo de hecho es lo que tengo aquí en mi home studio. Ahora, ¿dónde posicionar esos paneles? Pues idealmente, por ejemplo, quieres detrás de tu mesa de trabajo, quieres posicionar algunos paneles para que tenga un poquito de absorción ahí. 100% en todas las esquinas que sea posible. Y ahí lo que se le llaman las trampas de graves. Y ahí lo que quieres hacer es tener paneles con un poquito mayor densidad. Vamos a decir que si tus paneles básicos tienen una densidad de 2 pulgadas, pues vas a tener paneles de 4 o 6 pulgadas en las esquinas. Eso te va a ayudar a que controle un poquito más las frecuencias graves que son problemáticas. Otro punto también importante es en tu punto efectivo de trabajo, ¿no? Es decir, en el punto céntrico de tu mesa, donde vas a estar escuchando, tomando las decisiones. Puedes tomar a un amigo que te mueve en un espejo y en el punto donde tú puedas ver los monitores. Entonces, ahí es un buen punto para poner un panel, ¿no? Entonces, pueden ser aquí a los extremos, del lado izquierdo, del lado derecho. También en la parte de arriba del techo puedes posicionar algunos paneles. Obviamente están estas nubes acústicas que ya, pues, si te quieres meter un poquito más a fondo, puedes hacer tus propias nubes con estos mismos paneles y colgarlos. O de igual manera, pues, simplemente poner algo como un poquito más básico arriba. Eso va a ayudar también a las reflexiones del techo. Y después, en la parte trasera, una, pues, quizá recomendación general es que pongas quizá una combinación entre absorción y difusión. Los difusores son estos como regularmente paneles de madera asimétricos que ayudan a dispersar esas frecuencias, ¿no? Y que lleguen a ti, pues, de una manera un poquito menos conglomerada. Entonces, no necesariamente necesitas comprar un difusor previamente fabricado. Los puedes hacer tú o de igual manera puede ser algo muy básico como un estante de libros, por ejemplo, ponerlo atrás. Quizá el mismo sillón que sirve como absorción también puede servir o puedes poner paneles. Y a su vez, otra cosa que te recomiendo es que tengas una pequeña alfombra, un tapete, sobre todo en el sweet spot donde vas a estar trabajando, donde vas a estar grabando, porque eso va a ayudar a reducir lo que se le llama el flutter echo, que es cuando, por ejemplo, si tú te vas aplaudiendo así en un espacio donde no hay absolutamente nada, está todo vacío y empiezas a escuchar estos rebotes como casi casi que suena robótico. Bueno, pues eso prácticamente el tapete con los paneles en el techo te ayuda a eliminar un poquito de ese flutter echo, ¿no? Entonces esas son algunas recomendaciones generales que puedo darte para los desafíos acústicos que se pueden llegar a presentar. Ahora lo mismo en esa parte puede presentarse un desafío, por ejemplo, en ruido, ¿no? Que eso es súper común, sobre todo me acuerdo perfecto cuando estaba en Boston grabando en mi habitación y tenía un problema y es que mi habitación estaba al lado de una de las vías del tren. Entonces era todo un problema porque tenía que prácticamente lo que hice fue aprenderme las horas en donde pasaba ese tren. Entonces ya sabía que tenía un cierto margen de tiempo como para grabar. Bueno, pues precisamente si tienes este tipo de delimitantes o desafíos de que dices, híjole, de pronto en las mañanas siempre están, no sé, los pájaros cantando o está en este, no sé, con la podadora de pasto o algo por el estilo, pues vas a ir encontrando esos momentos donde hay un poquito más silencio y puedas poder grabar más a gusto, quizá en las noches, etcétera, etcétera. Entonces, como te digo, pues esas son algunas cositas que vas aprendiendo con el tiempo y vas aprendiendo a acoplar a tu espacio de trabajo. Ahora, consigo mismo, la parte de la acústica pues trae otro problema que es la parte del monitoreo, ¿no? Porque pues en la cuestión de monitoreo tenemos muchos colores y sabores, ¿no? Sabemos que tenemos pues dos opciones, ya sea unos parlantes, altavoces, monitores, como le quieras llamar, dependiendo de en qué región te encuentres, u obviamente también los audífonos. En mi punto de vista, mi mejor recomendación es pues tener lo mejor de ambos mundos, ¿no? Pero claro, igual me está diciendo Héctor, sí, pero eso es demasiado para mí ahorita y lo cual entiendo perfectamente. Pero a ver, sabemos que tenemos que entender un poquito el escenario y es un escenario completamente personal para ti, en el que te encuentras para saber qué vía vas a seguir, ¿no? Si te vas a inclinar un poquito más hacia invertir más en monitores o si te vas a inclinar un poquito más hacia invertir en mejores audífonos, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner otro caso. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo un trabajo de día y solamente me permite trabajar en la grabación en las noches, pero tengo hijos y no puedo hacer mucho ruido. Pues quizá en ese caso entonces el elegir monitores no es la mejor opción. Y entonces en ese caso yo te recomendaría que te fueras por audífonos. Pero quizá tu caso es un poquito más diferente, donde sí tienes más opción de trabajar con monitores en el día o tener esa combinación, por ejemplo. O igual y tú eres alguien que viaja mucho, lo cual pues sabemos eso ya es más una cuestión de estudio remoto. Yo me estoy enfocando un poquito más en un estudio establecido, aunque sea en tu habitación, ¿no? Pero en ese caso pues yo me iría por audífonos, obviamente. Pero vamos a poner ese caso en donde pues tenemos como, podemos tener lo mejor de ambos mundos o quizá nos inclinamos un poquito más por monitoreo. Pues en ese caso entonces vamos a ver algunas de las opciones o de los puntos importantes a tomar en cuenta a la hora de comprar un monitor. Sabemos que yo te recomendaría que te fueras por monitores son un poquito más de gama media, quizá no gama media alta si todavía no tienes ese presupuesto, pero sí gama media, no como súper monitores de entrada porque te van a perjudicar más de lo que te van a ayudar. Dentro de los monitores tenemos como tres diferentes tipos generales. Los monitores de una vía, es decir, amplificados, pero que es que un solo amplificador, un solo driver, pues trabaja con todo el espectro de frecuencias. Después tenemos los amplificadores de dos vías, que una parte del driver se enfoca en las frecuencias bajas y medias y otro en las frecuencias agudas. Y la tercera opción son los monitores de tres vías, donde un amplificador, un driver, perdón, se enfoca en las frecuencias graves y medias, perdón, las frecuencias graves, otro en las frecuencias medias y otro en las frecuencias agudas. Claro que pues cada uno de estos representa un costo mayor. Entonces mi recomendación inicial puede ser, si no tienes el presupuesto por un monitor de tres vías, vete por lo menos un monitor de dos vías. En la parte del gabinete también quiero que prestes mucha atención, porque hay algunos truquitos por ahí que ciertos fabricantes hacen como para tratar de venderte que un cierto monitor tiene como muchas frecuencias graves cuando realmente es solamente una ilusión y lo hacen a través de los gabinetes perforados, que tienen como una especie de orificio. Entonces si puedes encontrar un monitor que sea completamente, que tenga un gabinete completamente cerrado, esa es una mucho mejor opción. Y también no te vayas con la finta de que entre más grande el monitor, el bafle, mejor resultados vas a tener a la hora que estés produciendo, mezclando. Tienes que tomar en consideración tu espacio de trabajo, porque a veces si estás en un espacio muy pequeño, pues el subirle, aunque tenga más potencia ese monitor grande, pues te puede presentar más problemáticas por las mismas comportamientos, las frecuencias graves, etc. Entonces a veces hay un monitor de 5, 6, 7 pulgadas quizá como máximo, te puede ser mejor que un monitor de 8 pulgadas o más. Los subwoofers, yo personalmente me alejaría de ellos, sobre todo si estoy trabajando en un espacio pequeño, en una habitación, te va a afectar mucho más de lo que realmente te va a beneficiar. Intenta también, si puedes, comprar estanza aparte para los monitores, que no estén directamente encima de tu escritorio, porque eso te va a permitir un mejor aislamiento de los monitores. O si en dado caso es la única manera que lo puedes hacer, pues cómprate estos como pads de ISO Acoustic, por ejemplo, que se llaman ISO PUCs, que son estos como pelotitas redondas, donde, pues vamos a decir, desembonas los monitores del escritorio y eso obviamente te permite un mejor comportamiento y una mejor respuesta de los mismos monitores. Ahora, en el caso de los audífonos, pues sabemos que tenemos prácticamente dos opciones, los audífonos completamente cerrados, aislados, y los semiabiertos o abiertos. Si únicamente vas a estar mezclando, pues obviamente yo te diría que te fueras por los audífonos abiertos o semiabiertos, porque pues naturalmente esos, vamos a decir, que permiten que el sonido escape un poquito de los oídos y te permite un mejor balance y una mejor percepción del espectro de frecuencias. Pero esto obviamente que no es posible si quieres utilizar esos audífonos también para grabación, por ejemplo, porque se escapa el ruido y los micrófonos capturan ese ruido. Entonces ahí, pues lo que estás buscando entonces son audífonos aislados, audífonos completamente cerrados, porque ahí sí no se escapa el sonido. Yo, mi recomendación es, si quieres, vamos a decir, solamente puedo comprar unos audífonos, yo me iría por los audífonos cerrados, porque con los audífonos cerrados sí puedes grabar y también puedes mezclar. Obviamente sí, o sea, va a presentar más limitantes, porque tus oídos se pueden fatigar un poquito más rápido, etc. Igual también la respuesta de frecuencias, la extensión de la respuesta de frecuencias no es tan amplia como los audífonos semiabiertos, pero se puede trabajar. Te lo digo porque yo he mezclado canciones literalmente exclusivamente con los audífonos del iPhone. O sea, de que se puede, se puede. Entonces yo me iría por ese lado. Eso es en cuestión a la parte del monitoreo, lo cual es sumamente importante, porque al final, pues es el punto y son las herramientas en las cuales te van a ayudar y las cuales tienen la influencia más importante en la toma de decisiones que vas a hacer. Entonces si algo, pues el sistema de monitoreo probablemente es lo más importante que tienes por ahí. Otro de los desafíos, tercer desafío limitante que se puede presentar es la cuestión del software, por ejemplo, y la cuestión del hardware también. A ver, muy lejos estamos ya de esos días en donde estábamos limitados por el software que venía de fábrica, el DW que tú quieras elegir. Ya sea si vas a elegir Pro Tools, Logic, Ableton, Cubase, Studio One, lo que quieras. Entonces ahora en día la gran mayoría de estos softwares ya traen muchas, muchas, muchas cosas que muchos soñábamos antes con tener. Desde herramientas muy, desde herramientas básicas, pero muy avanzadas a su vez. Desde inclusiones que hacen, por ejemplo, con los modelos de suscripción que ahora en día por X cantidad ya obtienes el acceso al DW, más el acceso a Loops, más el acceso a software virtual, más el acceso a ciertos plugins, más el descuento a no sé qué. O sea, tienes muchas herramientas a tu alcance con simplemente el software de entrada. Y la verdad es que con las herramientas básicas que tienes de ecualización, compresión, saturación, efectos, es que puedes lograr cosas muy profesionales. Ahora, ya sé, no vamos a tapar el sol con un dedo y yo sé que los plugins terceros a veces te ayudan a lograr resultados de una forma mucho más rápida o que quizá te ofrecen a veces ciertos colores o ciertas maneras de trabajo que un plugin de fábrica no te va a ofrecer. Pero cuando apenas vas empezando, ni siquiera sabes eso. O sea, no puedes saber qué es lo que necesitas o lo que quieres si nunca has probado lo más básico y no sabes realmente qué es la diferencia entre este plugin tercero y este plugin básico y cuál es la diferencia y qué es lo que te ofrece. Entonces, de verdad es que tienes para tirar para arriba, para trabajar con esas herramientas que ya tienes. O sea, no te vayas con la idea de que, híjole, pues es que necesito invertir en software y luego aparte también, perdón, en el de W y luego necesito también aparte comprarme X plugins y X plugins y entonces ya no tengo y por eso no puedo lograr cosas buenas. No, 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 no. Muy, muy lejos estamos de eso. Ahora en día, como te digo, con lo que ya te viene en cualquier software de W puedes lograr muy buenos resultados. Eso es en la parte de software. Pero después también pasamos a la parte de hardware. Y con esto me refiero a equipo analógico, desde la interfaz, obviamente, hasta compresores, ecualizadores, preamplificadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí me encuentro mucho que dicen, no, es que esta persona trabaja de forma híbrida con esta cosita analógica. Entonces, pues, esa es la diferencia. Todo este tipo de comentarios que hacemos realmente son excusas a la falta de experiencia y la falta de habilidad. Es simplemente eso, ¿no? O sea, estamos en ese punto ahora en donde ya no podemos excusarnos con eso. Porque tú le das a cualquier ingeniero de grabación profesional y cualquier ingeniero de mezcla una limitante de herramientas y te prometo que con lo que tienen pueden sacar algo decente, ¿no? Pero, pues, obviamente queremos echarle la culpa a algo de por qué las cosas no nos están saliendo como queremos. Y es parte de ese proceso, ¿no? Es parte de decir, pues, estamos en un proceso de aprendizaje y cómo podemos hacer para lograr, pues, esa idea que nosotros tenemos en nuestra mente, ese sonido, cómo podemos hacer para lograrlo, ¿no? Entonces, ahí, pues, es donde empezamos a ver qué es el compresor, qué es el ecualizador, qué es el reverb, qué es lo que quieras. Yo te diría que te alejes un poquito de ese pensamiento al principio y enfócate literalmente en lo más básico, que es la interfaz, ¿no? También las interfaces de ahora en día son excelentes por donde lo veas. Literalmente son excelentes. Desde la interfaz más básica, esto comparándolo con lo que era anteriormente. Anteriormente sí sufrían mucho las interfaces por la calidad de los preamps, porque saturaban muy rápido, porque sonaban sucios, o la calidad en la conversión de digital a analógico, analógico a digital. Todo debe ser un desastre. Ahora en día, ese tipo de factores realmente ya casi ni siquiera entran en la ecuación. A menos de que te vayas por una interfaz así como súper, súper, súper básica. Igual y sí puedes verte afectado por eso. Pero ya hay opciones, como por ejemplo la Focusrite Scarlett, o ya hay opciones si te vas un poquito más arriba, como la Audient, o como la Universal Audio Apollo, o como la Zen Go de Antelope, que de verdad es que, híjole, o como la Avid Enbox Studio, por ejemplo, que de verdad es que tienen un ecosistema y una forma de trabajo tan buena que casi, casi es como si tuvieras un estudio de grabación profesional a tu alcance. O sea, mi recomendación es la siguiente. O sea, si estás muy limitado en presupuesto, pues igual en una opción como la Focusrite, por ejemplo, puede ser una muy buena opción, ¿no? Al final de cuentas, vas a tener buena calidad en los preamps, vas a tener una buena salida, una buena amplificación de audífonos. Yo te recomendaría que te vayas mínimo por unas dos entradas de micrófono, porque siempre te vas a encontrar con que necesitas grabar un cantante, una guitarra, o dos fuentes a la vez, con eso es suficiente. Pero ya si quieres como irte un paso un poquito más allá y que yo lo recomiendo mucho son estas interfaces tipo la Polo Twin, por ejemplo, o la Antelope Zen Go que tienen este sistema de DSP y lo cool del DSP y ahorita tocamos un poquito de eso porque también ya en algún punto va a quedar obsoleto, pero lo cool del DSP es que puedes grabar con plugins en tiempo real y muchas de estas compañías lo que hacen es que emulan hardware icónico desde ecualizadores, compresores, preamps, tienen este, por ejemplo, Universal Audio tiene la tecnología Unison donde emulan la impedancia de ciertas herramientas para que tenga como ese feel un poquito más real y natural que tuvieras en la herramienta real específica. Entonces, pues eliminando casi la idea de tener que ir a un estudio de grabación profesional porque ya puedes grabar a través de un X compresor venerado, X ecualizador venerado, X preamplificador venerado, literalmente desde ese ecosistema, ya sea Universal Audio o Antelope. Ahora, claro, también pues ahora en día las computadoras también ya tienen como mucha potencia. O sea, va a llegar un punto donde ya ni siquiera necesitamos el DSP y por lo menos podamos monitorear a través de los plugins sin ningún problema, cosa que ahora en día ya con las, por ejemplo, las Mac Studio y con los nuevos chips de M1, M2, M3, la verdad es que tienes unas velocidades impresionantes que ya casi ni siquiera necesitas el DSP, pero si tienes esa opción yo me iría por ese lado porque pues prácticamente tienes todo en uno, ¿no? Y luego todavía súmale al hecho en la parte de la microfonía donde tienes estas soluciones como el modelado de micrófonos tipo el Sphere de Universal Audio o tipo el modelado de micrófonos de Antelope o tipo el Slate VSX donde a través de pues todo este sistema algorítmico logran emular el carácter tonal, el sonido de estos micrófonos clásicos y venerados históricos a través de un solo micrófono. Pues obviamente imagínate tener el acceso a un locker de micrófonos de 20 mil 300 mil dólares en su totalidad pues qué cool, ¿no? Y que lo puedas lograr con un solo micrófono eso se me hace una excelente opción. Claro, son micrófonos pues quizá que rondan en los 1500, 1000 dólares, 800 dólares, si está un poquito más alto no necesariamente te necesitas esto pero que sepas que hay este tipo de soluciones. Ahora, te puedes ir por micrófonos un poquito más accesibles, un micrófono condensador yo siempre te recomendaría empezar con un condensador porque eso es vamos a decir un micrófono como muy general que te va a ayudar a capturar la gran mayoría de instrumentos, ¿no? Entonces, en cuestión limitante de equipo y de software la verdad es que ahora en día ya no tenemos mucho y ya podemos sacar mucho provecho y eso a su vez nos lleva también al desafío de la calidad en la grabación ¿por qué? Pues sí, podemos tener nuestro espacio tratado acústicamente lo mejor a nuestro alcance pero aún así pues sabemos que sobre todo en esa parte no es lo mismo que un estudio de grabación profesional donde está todo completamente aislado, etcétera, etcétera. Ya platicamos un poquito acerca de la filtración de ruido que eso puede llegar a meterse, etcétera. Entonces vamos a poner un escenario donde dices ¿sabes qué? Pues ya empecé con la interfaz más básica una Behringer por ejemplo y algunos de estos micrófonos de entrada quizás hasta un micrófono USB por ejemplo. Ahí lo importante es que tienes que entender un poquito el comportamiento de tu espacio sobre todo cuando vas a grabar una fuente acústica ¿no? ¿cómo puedes? Y esto va a ser mucha prueba y error ¿dónde es que tienes que posicionar a la fuente para lograr la mejor captura posible? ¿cómo vas a mover el micrófono para lograr la mejor captura posible? No te preocupes mucho porque entiendo que hay muchos micrófonos condensadores por ejemplo que a veces pues tienen una respuesta de frecuencias ahí medio rarita ¿no? O sea que acentúan demasiado los medios los agudos y sabemos y tenemos que entender que no todos los micrófonos se ajustan a todas las fuentes por más y que tengas el micrófono más venerado un U47 un U87 un U67 y los tengo aquí en el estudio y en muchas ocasiones los he puesto en una fuente digo sabes que esto no sirve para esta fuente en específico ¿no? Entonces pues claro o sea todavía métele a la ecuación de que es un micrófono súper de entrada pues en muchas ocasiones te vas a presentar con este escenario pero lo que quiero decirte no te preocupes mucho por eso sobre todo en la respuesta de frecuencias porque si bien es algo que pudieses corregir en la mezcla no es la mejor idea llegar con esa idea ¿no? decir ah bueno lo corregimos en la mezcla porque siempre intenta mover el micrófono manipular un poquito la posición como para tratar el lugar lograr la mejor captura posible pero hay un punto donde dices bueno esto es lo mejor que puedo hacer esto es lo que tengo para trabajar vamos a decir que un micrófono está muy acentuado en los agudos o en los medios pues bueno eso lo puedes corregir con ecualización pero hay otros factores muy importantes que entran en la calidad de la grabación como por ejemplo estructura de ganancia en tu preamplificador eso siempre es bien importante yo te diría así como una regla de dedo es quédate en un punto medio no te voy a dar números ni mucho menos no quiero entrar tanto en tecnicismos pero quédate en un punto medio es mejor que te vayas del punto medio hacia abajo que del punto medio hacia arriba porque puedes saturar tus convertidores el preamp y eso ya no lo puedes recuperar punto número dos el estado en el que se encuentra el instrumento es un buen instrumento está todo ahí echado a perder por ejemplo una guitarra no tiene cuerdas nuevas x están malas condiciones pues eso va a afectar la calidad de la grabación el instrumentista el ejecutante que también toca toca tiempo no toca tiempo igual y si no toca tiempo pues lo puedes arreglar un poquito en edición eso se puede pero pues entre más a tiempo toque y más feel y más dinámica y más matices tenga pues eso va a ayudar también en la captura lo que sí es muy difícil de corregir es cuando tienes un espacio tratado acústicamente en malas condiciones no es decir que suena muy reverberante por ejemplo que se filtra mucho ruido tienes un aire acondicionado por ahí prendido un abanico eso pues no o sea hay que apagarlo siempre que vamos a grabar porque eso se va a meter en la grabación y se vuelve muy difícil de corregir sobre todo las problemáticas que yo me he encontrado mucho es cuando un espacio suena muy reverberante aún así que siguen habiendo o que ahora en día hay ya herramientas que te ayudan a minimizar un poquito de esa filtración de reverberación siento que todavía me queda de ver no suena tan natural y termina pues afectando en sí termina siendo una limitante entonces ahí a veces tienes que irte un poquito extremos es decir número uno la filtración de ruido pues encontrar el punto donde esté lo más callado posible ¿no? punto número dos también oye vete por ejemplo a veces lo que hacía cuando estaba en Boston es que compraba estas colchas de mudanza que son que tienen una buena densidad y las colgaba en stands en los booms de los stands de micrófono y hacía como una especie de casita aunque todavía tenía algo de espuma acústica en ese momento que pues como te digo no sirve mucho pero lo tenía ahí medio aislado y eso me ayudaba mucho como a encerrar un poquito el sonido que sí pues no no suena como tan natural pero aún así pues eso ya te permite de pronto en la posproducción recrear un poco de esos espacios acústicos más naturales pero teniendo una fuente mucho más limpia ¿no? entonces eso es algo que yo te voy a recomendar mucho no en un principio no intentes grabar con efectos ni mucho menos si tienes este ecosistema de Universal Audio de Antelope igual y monitorea a través de los efectos si quieres como para que se sienta un poquito mejor pero grábalo limpio para que tengas un poquito más margen de error en la posproducción ¿no? porque de pronto a veces te comprometes a un sonido lo cual sí eso es importante un poco más adelante pero pues que tengas la opción por lo menos de manipular y que no saturaste el preamp y entonces ya no tienes nada que hacer y ya no tienes otra manera de volver a capturar y se vuelve un desastre ¿no? entonces ponle mucha atención a eso trabaja mucho sobre técnicas de microfonía si tienes un solo micrófono si tienes dos técnicas en estéreo donde puedes posicionar el micrófono para capturar la voz si aquí de esta otra manera si me posiciona Carrie en la esquina del cuarto si lo posiciono un poquito más cercano a mí todo lo que creas posible hasta el momento en el que encuentras y digas sabes que aquí me gusta mucho cómo se capturan los instrumentos o aquí me gusta mucho cómo se captura la voz y ya de ahí te aprendes eso y simplemente pues continúas a partir de ese momento ¿no? otra limitante que nos vamos a encontrar es un poquito en la ergonomía y el workflow de nuestro espacio esto es un problema muy recurrente y te confieso que yo a veces todavía lo sigo teniendo y es en esta cuestión de que estamos trabajando a veces en espacios tan reducidos que que afecta mucho las condiciones en las que se encuentra el espacio a veces es cuestión subconsciente a veces es una cuestión también física ¿no? es decir oye si tienes todo tirado por ahí de hecho ahorita estoy viendo que tengo un micrófono en un stand por ejemplo ahí está mal hecho ¿no? pero si tienes micrófonos por ahí regados por todos lados si tienes una guitarra por acá los cables si tienes libretas si tienes X cosas por ahí y solamente te están amontonando en el espacio y estás trabajando en un espacio pequeño pues imagínate cuando llegas ahí te sientes medio abrumado saturado ¿no? como que no fluye mucho aquí la vibra para trabajar entonces siempre hazte el hábito de tener tu espacio en ese Feng Shui ¿no? o sea en ese punto donde se sienta la vibra agradable donde puedas trabajar a gusto si estás produciendo por ejemplo intenta tener intenta desarrollar como tu propio flujo de trabajo oye regularmente estoy trabajando con gitaras eléctricas pues ten tus gitaras eléctricas aquí a la mano regularmente trabajo con teclados sintes pues ten tu controlador aquí a la mano o también grabo voces pues ten un micrófono aquí a la mano para que así en el momento en el que quieras capturar ideas todo lo tengas a tu alcance y no vayas a perder tiempo en tratando de sacar una cosa de aquí otra de acá volviendo a meter o sea entre más ergonomía tengas va a ser mucho mejor y eso es en la parte de captura pero también en la parte de mezcla por ejemplo o sea intenta trabajar con plantillas por ejemplo yo soy muy partidario de las plantillas porque te ayudan a eficientar tu trabajo intenta como tener tus propios no sé tus propios workflows que te ayuden a ser mucho más rápido y eficiente porque al final aquí pues entre más rápido y eficiente seas pues mejores oportunidades vas a poder tener mejores oportunidades se van a presentar entonces siempre pues yo me hago el hábito también por lo menos una vez a la semana también de limpiar un poquito el estudio porque a veces se tiende a acumular polvo quizá organizar ciertas cositas por aquí por allá eso es bien importante para que te ayude a fluir un poquito más sobre todo en espacios más reducidos quizá otra limitante que también puede llegar a presentarse y un buen desafío y esto es mucho para los ingenieros y productores que apenas comienzan es cómo le hago para conseguir más clientes porque eso a veces también puede llegar a frustrarnos de oye pues no tengo material con el cual trabajar y cómo le hago para realmente exponer mis habilidades este es casi casi como el huevo y la gallina porque dices bueno pues yo necesito más clientes pero para obtener más clientes pues necesito aprobación necesito que los clientes puedan escuchar mi trabajo pero si no tengo clientes pues no tengo trabajo para demostrar afortunadamente ahora en día ya existe demasiada oferta de plataformas ya es obviamente audio producción pero demasiada oferta de plataformas que te ofrecen material para trabajar para remezclar para producir sobre todo mucho como te digo en la parte de la mezcla hay muchas plataformas audio producción academy siendo una de ellas por ejemplo donde pues todos los meses hay multitracks nuevos en distintos géneros y son multitracks que son pues que están como aceptados para poder incluir en tu portafolio entonces pues ya en ese caso ya ni siquiera tienes que pensarlo mucho pero claro también si te gusta producir pues obviamente tú puedes empezar produciendo tu propia música siempre acuérdate que la música se trata de colaboración entonces siempre va a haber alguien con el que puedas colaborar con el que puedas hacer mancuerna y tratar de aprovechar las fortalezas y debilidades de cada uno para tratar de ir escalando en la industria musical o sea si tú de pronto te gusta más la ingeniería pero tienes un amigo que produce súper bien y arregla súper bien pues hagan esa mancuerna y intenten sacar lo mejor de ambos mundos para empezar a producir los mejores clientes siempre van a llegar de boca en boca y eso pues naturalmente lo haces con la experiencia y lo haces trabajando claro que también hay ciertas alternativas o sea yo te recomiendo que empieces a hacer una página web por ejemplo donde demuestres tu portafolio que es súper sencillo ahora hay muchas plataformas súper básicas que no necesitas saber codificación ni mucho menos y pues a una página básica donde te permita integrar mp3 y pones un poquito de tus servicios y eso siempre te va a dar un plus como para verte un poquito más profesional y presentarle a tus posibles clientes pero también intenta hacer la famosa red de contactos intenta siempre incluirte en este círculo de la industria por más chico o grande que sea en donde tú te encuentres pero o sea intenta ir subiendo esos escalones poco a poco con la gente que va en tu nivel y eventualmente pues siempre todos tenemos como un mini break un break en donde dices se me presentó esta oportunidad importante y la aproveché y de aquí pues empezaron a caer mejores clientes eso es parte de pero no te frustres tampoco si al principio no estás obteniendo muchos clientes intenta acercarte con talento potencial talento que va empezando que digas oye que onda pues siempre siempre va a haber algo a cambio que puedes hacer no te recomiendo que hagas las cosas gratis por lo menos yo no lo haría pero siempre hay algo a cambio es decir oye sabes que onda pues yo mezclo tus canciones y tú x me pagas un café o lo que sea o x puedes hacer mancuernas de muchas maneras para tratar de entre ambos entre un grupo empezar a salir adelante e intenta pues plasmar tu mejor versión en estos proyectos subirlo a tu portafolio y eventualmente pues eso es algo que puedes presentar a tus clientes potenciales pero recalcando y como te decía desde un principio acuérdate que esto es algo que va poco a poco son muchos los casos o sea más bien son muy pocos los casos en los que realmente de la noche a la mañana tuviste un súper éxito de verdad ponte a ver videos y ponte a leer artículos y entrevistas de todos los profesionales en industria y todos prácticamente tienen la misma historia ¿no? o sea cada quien a su manera pero todos tuvieron que estar picando piedra por mucho tiempo hasta que eventualmente por alguna razón se fueron metiendo en el camino obviamente sacando provecho de sus habilidades teniendo una buena mentoría y de eso se presentó una oportunidad o dos oportunidades y de ahí fueron subiendo simplemente que tengas esa paciencia esa constancia esa dedicación y meterle el esfuerzo para que las cosas se vayan dando ¿no? así que bien pues estas son algunas de los desafíos ilimitantes que yo recuerdo mucho que tenía pero claro igual se me pueden estar pasando algunos si hay algún otro que se te venga a la mente por favor déjamelo aquí en la sección de comentarios si me estás viendo en YouTube o si me estás escuchando en podcast también déjamelo aquí en los reviews asegúrate también de dejarme unas 5 estrellitas en los reviews siempre es bueno para obviamente poder seguir creando más episodios como este y pues nada espero que haya sido de ayuda a clarificarte un poquito más el panorama y claro que pues obviamente en lo que pueda ayudarte estoy completamente a la orden así que pues nada espero que hayas disfrutado de este episodio nos estamos viendo próximamente por ahí en el siguiente yo soy Héctor Rillando de Producción y nos vemos a la próxima